Continuamos con su programa puntos sobre la mesa mira Efraín insiste en hablar de un tema que va a ser en abril y que pero es noticia ya es noticia porque estamos hablando del primer debate de candidatos presidenciales en la república dominicana y ya el hecho de que los actores hayan decidido ir al debate pues eso me parece sumamente interesante parece ser que Luis entendió que leonel no iba a debatir y por eso Luis anunció ir al debate entonces leonel ha dicho que sí que va al debate abel ha dicho que va al debate ahora desde los predios del prm están diciendo y le están recomendando a Luis que no vaya al debate que son dos contra uno así que no vaya al debate no sé si Luis va a ir al debate pero oígase una cosa ya Luis dijo que iba si se devuelve tiene problemas y si va también tiene problemas Luis está metido en un callejón sin salida si no va tiene problemas y si se va a encontrar pues con uno de los comunicadores más acabado de este país sin lugar a dudas claro y no lo digo como que cuál y no lo digo por decirlo leonel en la uaz dio comunicación social y cuando leonel daba comunicación social en la uaz todas las sesiones se vaciaban y todas acogían para donde leonel estaba dando la clase entonces el tipo tiene un talento una preparación una capacidad que no la tienen otros mucho menos Luis Abinaderso porque que es que aquí mesa hay que decir la cosa como son leonel es una es un comunicador natural leonel sabe comunicar yo no voy a decir que que los otros no saben comunicar pero si es pero todo no es una balanza todo todo no es una balanza yo comunico tú comunica pero siempre va a haber uno que se destaca más que el otro entonces si hay si hay un fuerte en leonel es que leonel sabe comunicar y ese es un escenario te puede decir lo que usted quiera te puede decir lo que tú quieras por eso es un escenario donde yo creo que leonel lleva la mejor parte lleva la mejor parte porque cuando se trata de disertar y de hacer el discurso leonel pero no de eso hacer discurso de conocimiento le lleva tanto tanto a ver como a como a luis y sobre lo que usted acaba de decir como que del del lado perremeísta no no quieren el debate ya ya somos de eso porque tú he escuchado a alguno dirigente congresista tanto senador asistente de no no espérate tanto no no pero espérate tanto diputados no hombre eso son eso son me acepto pero que no hombre escúchame Efraín que pospongan que pospongan pero deja eso óyeme oye que vengo echoba ustedes saben quién es vengo echoba el asesor número uno de luis abinader que le recomendó vengo echoba a luis abinader por cierto el asesor más caro seis millones y vive en punta cana coño para usted gastar seis millones mensuales usted tiene que usted tiene usted usted tiene que estar bien pegado para usted para usted pagarle eso que salariazo que maldito salario dios mío y este pueblo cayéndose a pedazos y manolo aquí buscando 200 pesos para pasar esa es la vaina eso es lo que molesta no lo tiene tanto así no 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 pero eso es lo que molesta entiendes porque es un maldito abuso que un maldito extranjero le den tanto cuarto seis millones eso es demasiado dinero a mí no me importa que era que que haya sido asesor de leonel a mí no me importa esa vaina le dio esa cantidad también estuvo mal no 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 yo no creo que se le dio esa cantidad yo no sé entiendes pero que se le dando seis millones de pesos a un jodido extranjero en medio de esta crisis es un abuso eso es un vulgar abuso entonces que dice que le recomendó vengo echoba a luis abinader que no vaya al debate como yo me doy cuenta de eso porque hay un asistente de vengo echoba que yo lo vi en la plaza pero pero sin embargo yo pensé que como asesor esa persona no yo pensé que hubiese sido él que le había dicho que vaya al debate porque si es su asesor entonces luis luis tomó esa decisión sin consultar no tomó su decisión él 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 la tomó él porque oye una cosa efraín la gente se cree cuando tiene poder no la gente se cree está por encima del bien y demás óyeme la gente con poder se transforma ahora yo te voy a hacer una pregunta mesa en qué afecta el día de la del debate que es el 24 de abril en qué afecta lo que es la transición de mando de de alcalde eso eso fue lo que te dijo ahorita que hay muchos dirigentes del prm que están que exigiendo que se posponga verdad el debate porque va a quedar deslucido lo que es la transición no mando de alcaldía que eso ustedes ustedes tienen todos los alcaldes eso es una forma eso es una forma debadir el debate dale tiempo al tiempo déjame decirte lo que le recomendó vengo echoba vengo echoba le dijo a luía bien a ver si usted va a ese debate prepárese te va a perder de ocho a diez puntos y que siempre siempre le dijo vengo echoba y estoy dando el nombre dijo si usted va a ese debate prepárese que te va a perder de ocho a diez puntos mesa pero es posible también que luis no tenga los números que dicen que tienen porque si tú si tú va a un debate donde tú estás y que muy por encima porque tú tienes que ir eso indica también que a lo mejor los números de ellos no son los que salen en los medios de comunicación bueno pero luís tenía la fiebre en 64 y le bajó a 45 está rápido pero en 45 la mala sí la tenia en 64 y le bajó a 45 se está aliviando está peor no está mal está grave pero la la fiebre está trabajando sí pero está grave todavía porque 45 peligrosa peligrosísima cuando la cuando esté en 45 que lo llevan eso fue un señor que yo vi en el mirador es el señor entonces el señor boció el presidente de luís tenía la fiebre en 64 y le bajó en 45 haciendo alusión a la encuesta orinson que salió entonces la sabiduría del pueblo es increíble como el pueblo se la ingenia y se la regla de 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 un día para otro a lo que ha llegado esa encuesta eso no tiene madre a lo que ha llegado esa encuesta bueno la encuesta tiene todo el derecho a llegar donde ellos quieran llegar no ahora bien no hay derecho no no hay derecho a engañar y no estoy yo de acuerdo con usted usted tiene que usted si si usted tiene una empresa usted tiene que arrojar datos y resultados que la gente lo crean ahora si usted arroja datos porque a usted le pagan y arroja los datos que no son usted está entrando en 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 falta de ética y en falta de responsabilidad entonces yo no estoy de acuerdo que cada quien haga lo que quiera engañando a la población pero Efraín quien es el primero en engañar a la población está bien no 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 quien es el primero el gobierno el gobierno Luis Abinader el que dirige el gobierno Luis Abinader el que dirige el gobierno y porque yo digo que Luis Abinader engaña al país Luis Abinader engaña al país porque Luis Abinader tiene su recurso en paraísos fiscales mientras que tú lo tienes aquí y te cobran impuestos por eso y por moverte una cuentecita te cobran un dineral todo el mes así mismo y él lo tiene en paraísos fiscales que no le mueve un centavo al físico de aquí entonces porque Luis le habla mentiras a este país porque Luis Abinader habla de 13 muertos en la victoria y van por encima de 100 Luis Abinader le habla mentiras a este país porque Luis Abinader dice que las cosas están buenas y que están bien y nunca las cosas habían estado peores que ahora Luis Abinader le habla mentiras a este país porque él dice que este país no tiene que quejarse que aquí todo está bien y este país tiene problemas mucho problemas graves mucho problemas entonces ese es el problema con el primer problema que Luis tiene que lidiar es con su mentira ese es el principal problema pero eso que tú dices Mesa viniendo el presidente de la república eso es grave no es igual que que viniera de aquí de como que se llama como que se llama el amigo el camarógrafo Mesa como que se llama el camarógrafo Manolo viniendo de Manolo no no haría tanto daño pero no es que no haga daño no haría tanto daño pero viniendo del presidente de la república que es quien dirige los destinos del país eso es sumamente grave así es es sumamente grave así es mire Efraín decía o dice Pitágoras que ayudar a un ingrato es lo mismo que perfumar a un muerto Plutarco no está haciendo nada Plutarco filósofo de Grecia usted decía no importa la dirección que lleve tu alma lo que tú tienes que evitar es que tu alma choque con tus límites o sea si el alma choca con tus límites tú tienes problemas que tú tienes que garantizar que tu alma no choque con tus límites este gobierno no tiene límite este gobierno no tiene límite este gobierno es capaz de cualquier cosa bueno en las elecciones pasadas se ha dado demostrado y eso hay que evitarlo ahora eso hay que evitarlo ahora como también tenemos que evitar que nos saquen del aire no ya no están sacando ya no están sacando no 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 todavía que nos saquen el hombre tiene ahí un manoteo y una desesperación grande si si Efraín esto sería no hasta el viernes porque el viernes es viernes santo si sino hasta el otro viernes de arriba así mismo verdad que si cuando estaremos en otra edición similar de Punto Sobre pero te voy a invitar a tierno y contundente para el próximo martes aquí estaremos si Dios lo permite estaremos está bien si claro a ustedes gracias por sintonizarnos recuerden que hoy es viernes Dolores se acepta un poquito de habichola con dulce si fue que la hicieron y si no la hicieron nada espere la del viernes santo la de la semana que viene que eso está al doblar la esquina ya ustedes saben el lunes Dios mediante en tierno y contundente bye bye buenas noches y gracias 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 gracias